¡Hola, fabulosas! Bienvenidos una vez más a mi canal. Buenos días, y como vieron en el título, en el video de hoy yo les vengo a hablar de la marca Naturnua y en específico de esta crema hidratante que me fue enviada por ellos. Así que sin más dilación, vamos a empezar. Vamos a empezar obviamente hablando un poco de esta empresa. Los mismos son especialistas en la fabricación tanto de cosmética natural como cosmética orgánica. Esta empresa nace en el año 2000 aquí en España, en Castellón. La misma trabaja bajo estrictas normas. Y señores, una cosa que me parece bastante importante a la hora de realizar tus propios productos es que tienen sus propios cultivos. Y para la elaboración de sus productos usan aceite vegetal, aceite esencial, sales minerales y obviamente también para ayudar al medio ambiente en bases reciclables. Y bueno, luego de un intercambio de correos, ellos me enviaron esta crema que es esencia de trufas. También me enviaron un paquetico con unas contras muestras. Y debo contarles, señores, que lo que dice la página web de esta crema es que es una crema reguladora para pieles mixtas específicamente. Equilibra, unifica y regula tanto las zonas grasas como las zonas secas, dejándolas lisas y sedosas. Y también regenera y ayuda a la eliminación de signos de edad en la crema. Y bueno, yo les voy a contar mi experiencia personal. Realmente, a mí este producto me ha gustado. Obviamente, el empaque, señores, me gusta muchísimo. Me parece bastante práctico y sencillo. Incluso para irnos de viaje, realmente un producto así me gusta muchísimo más que un producto como este porque entiendo que este abarca un poco más. En cambio, este es práctico y se puede meter en cualquier lado. Y la verdad es que es bastante ligero. También me gusta, lógicamente, que viene con pan porque así no tenemos contacto directo con el producto en sí. Tiene una textura bastante ligera. Como pueden ver, es una textura o es un producto que se dispersa bastante rápido. Y bueno, también tengo que decirles que el producto tiene un olor bastante, bastante agradable. Pero es que se nota como olor natural, se nota que ha sido o que es hecho a base de productos naturales. Realmente el olor me agrada muchísimo. Y tengo que decirles que desde que me llegó este producto, este producto realmente me llegó ya a principios de junio, si no me recuerdo, me llegó y yo lo he estado usando durante un tiempo. Porque ponérmelo uno o dos días y sentarme aquí a hablar, eso es un día de ciencia porque realmente no tengo una base firme para hablar del producto. Pero bueno, ya luego de que ha pasado un tiempo y que he estado usando el producto, tengo que decirles, señores, en cuanto a que ellos prometen que este producto aporta una muy buena hidratación a la piel, es totalmente cierta. Yo este producto lo he estado usando tanto en la mañana como en la noche. Lo he incorporado en mis rutinas y tengo que decirles que me ha ido fabuloso. Por lo que entiendo que esto sí aporta los nutrientes necesarios para mi piel. Y también es una realidad, señores, que yo no tengo la piel grasa, pero sí, ahora mismo tengo la piel bastante seca y a la hora de hidratarme es una realidad que se cumple lo que ellos dicen de que unifica y regula tanto las zonas grasas como las zonas secas. Mis zonas secas me las he regulado bastante bien por la hidratación que me ha estado aportando. Y en cuanto al último punto que es que regenera y ayuda a eliminar los signos de edad, es una realidad que yo usé este producto durante un tiempo, más o menos como un mes, estuve usándolo tanto, como dije, como en la mañana como en la noche, pero luego de ese tiempo que sí, yo noté la hidratación, sí, yo noté cómo me iba mejorando la zona seca, todo eso es una realidad. Pero no puedo decir, ay, me eliminó alguna patica de gallo o, ay, me eliminó alguna ruguita que yo podría tener y tal, porque realmente no. Eso es algo que tiene que pasar bastante tiempo para uno notar el cambio y realmente uno tiene que estar allí, allí. Y yo realmente cambio, eliminación de algún signo de edad con esta crema no noté. También es verdad que yo usé esto durante un tiempo, pero yo, recuerden que sigo usando todas mis cremas, después de dedicarle un tiempo a esta, sigo usando todas mis cremas y siempre ando rotando las cremas, entonces yo no puedo decir, ay, eso fue una crema especial. Y un punto negativo que yo le veo a este producto es que este producto no es bueno usarlo tanto en verano, quizás en otoño, ya de entrada de otoño, es posible usarlo cuando ya las temperaturas bajan. ¿Por qué? Porque esto, el tupo neutro, por ejemplo, ahora hace muchísimo calor. Entonces yo me pongo este producto y la piel no lo absorbe, sientes el rostro como húmedo, tienes esa sensación grasosa, si te tocas tienes todo el producto a flor de piel. Yo creo que la mejor época para usar esto es ya cuando bajen las temperaturas, en invierno, primavera, es posible que en otoño, pero ahora para verano creo que no, porque a nadie le gusta esa sensación de aceite o esa sensación de grasa en el rostro. Ese es el único punto negativo que yo le veo a esto. Realmente es un producto que me parece bueno. En la cajita de información yo les voy a estar dejando tanto la página como el Instagram de esta marca. Yo estuve buscando en la página y realmente no dice cuánto cuesta, bueno, este producto o ninguno de los productos que yo vi realmente no dice en la página cuánto cuesta. Ellos dicen que hay que ponerse como en contacto directamente con ellos, escribirle a sus redes sociales y ellos obviamente responderán. Así que bueno, esta es mi experiencia con esta marca. Si tú lo has usado, si te ha gustado, si no te ha gustado, qué te parece, me lo dejas en los comentarios y yo como siempre en la cajita de información te voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si usted no se ha suscrito, en el botoncito rojo que está ahí abajo, usted le da click y se suscribe. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.